...para recibir a nuestra primera invitada al día de hoy, lo vamos a hacer con un fuerte aplauso. Es el Día del Animal y nos visita Magdalena Rómoli, ella es veterinaria. ¿Cómo estamos? Hola, mi bebé, muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos por venir. Bueno, un día muy importante para todos los mascoteros, ¿no? Que tienen estas mascotas tan queridas en casa, que ya han ocupado, podemos decir, un puesto muy importante. Son casi como parte de la familia. Fundamental, te diría. O sea, ya es un nivel de hijo, pariente... Sí, todo. Igual hablando de eso a nivel de hijo y todo, no sé si está tan bueno por ahí usar a la mascota, que duerma en la misma cama, sentarlo en la mesa, que tenga más o menos los mismos hábitos. Me parece que los perjudicamos un poquito, ¿no? Hay que ver cuál es el objetivo de la mascota en la casa, más que nada. O sea, hay gente grande que tiene solamente una sola mascota y bueno, es la compañía diaria. Y bueno, después tenemos familias en las cuales tenemos perros grandes y tampoco pueden estar metidos en el medio con los chicos. Entonces, bueno, hay que ver un poco para qué, en qué lugar está en la casa. Pero no terminan sufriendo ellos después, no sé, cuando se van o por ahí a la noche salen. Bueno, ahora no tanto porque no se puede, pero cuando los dejan solos... Depende de la raza, más que nada. Sí, hay algunos que son como más dependientes de los propietarios y otros que son como más relajados y sí, uno puede salir y no pasa nada. Bien. Es cuestión de acostumbrarlos. Claro. Adoptar una mascota implica una mega responsabilidad. Mucho. Vemos muchas campañas quizás para el día del niño que dicen, no regales una mascota porque es un regalo a largo plazo, ¿no? Puede llegar a vivir como unos 15 años, implica tiempo, cuidados. Sí, siempre cuando me preguntan es lo primero que uno tiene que plantearse eso, que es para siempre. O sea, o por el tiempo que la mascota dure. Entonces, bueno, ver si uno tiene la posibilidad de tenerlos a largo plazo, de cuidarlos y que no sea el regalo para el niño que después dura 15, 20 días. Claro, como si fuera un juguete, un peluche que pierde su vida útil, por decirlo así. Claro. Siempre pregunto cuáles son los tiempos de los adultos, sobre todo. O sea, con el tema del trabajo, cuánto tiempo pasan en la casa. Porque los niños sí están, pero después está la escuela, están las actividades, está el deporte. Por supuesto. Y el que se hace cargo es el adulto. Claro. Entonces, bueno, ver un poco cuánto tiempo le podemos dedicar y si realmente podemos tenerlo para siempre. Claro, y el espacio con el que contamos, ¿no? Es fundamental, porque quizás vivimos en un departamento, pero bueno, tenemos un parque cerquita para sacarlo a pasear. Claro. O hay razas también que son aptas para casa y otro para departamento, vemos por ahí los caniches, los más chiquititos, que son aptos para estar en lugares más chiquitos. Sí, eso y también, bueno, justo se me ocurría hoy meter no solamente la adopción de perros, sino de gatos. Hoy en día, cuando tenemos un departamento, no es solamente tener la posibilidad de ser el perrito, sino hay muchos gatitos que también están buscando hogar. Y es una buena opción hoy en día con el tema del trabajo, el tiempo que tenemos y que los gatos son como mucho más independientes. Se manejan ellos, les dejan la comidita, van cuando quieren. Y ese concepto también que el gato es súper independiente y alejado, la verdad que no. Te das cuenta que no cuando tenés un gatito, ¿viste? Claro. Hoy en día juegan con los niños, está bien, no es el perro, está claro eso que no es el perro, pero tampoco es el tipo que se aísla en la casa y no hace nada. O sea, ver crecer a chicos con gatos, la verdad que tengo un montón de amigas y tengo un montón de pacientes y es re lindo. Hay mucho mito de que el gato es traicionero. Todos esos mitos exactamente hoy en día, por suerte, ya hemos evolucionado y se está viendo que no. Los chicos caen a la veterinaria con el gato colgado así del brazo como si fuese una bolsa. Y le tienen la paciencia. Terrible, pero terrible. Entonces uno a veces tiene el concepto viejo ese de que el gato llegabas a la casa de tu abuela y te arañaba o te atacaba y hoy en día nada que ver. No, dicen que los gatos son buenos para las energías, que cuando realmente alguien tiene una buena energía, por ejemplo, llegas a un lugar y el gato se te acerca, dicen que esa persona tiene buena energía. Tienen como otro sentido. Hay muchos mitos con respecto a los gatos. A mí me encantan y me parece también una linda opción hoy en día, que estamos todos medio como al palo con el trabajo y a veces no tenemos... Bueno, hoy en día con la cuarentena es diferente, pero el diario uno muchas veces se va temprano de la casa y vuelve muy tarde y el perro se queda solo todo el tiempo. Y lo sufren muchísimo. Los gatos en ese sentido son como mucho más... Solitarios. Sí, más independientes. Son independientes y a la vez que se lo llegas a la casa y el tipo siempre está esperándote con todo el cariño del mundo. Son fieles. Son fieles. Es como la película La vida de sus mascotas, no sé si la han visto. Es genial. Sí, sí, claro. Pero viste que los gatos son así como re independientes en la casa. Sí, se remanejan y a la vez son muy cariñosos, o sea, aunque igual las personas a veces cuando no lo han tenido, no lo saben, pero son súper cariñosos. Entonces, bueno, es una opción siempre. Preferible es adoptar quizás un gatito y no un perro que después va a estar abandonado, que después no lo va a poder tener, que después empiezan con problemas de comportamiento porque los dejan mucho tiempo encerrados dentro de la casa solos y bueno, nada, es otra opción. Y últimamente vemos muchas campañas que promueven la adopción, tantos perritos en refugios, es decir, bueno, antes de comprar una mascota quizás podés preferir a todos estos que están esperando un hogar. Para ustedes, desde la Beteco, ¿cómo lo ven esto? ¿Se ha fomentado mucho la adopción? ¿Hay más familias que eligen tener una mascota de esta manera? Mirá, en la cuarentena fue increíble la cantidad de mascotas que se adoptaron. Una gran compañía, ¿no? Sí, mucha. Como que se hizo un espacio diferente dentro de la casa y también muchos perros quedaron en la calle y hubieron mucho grupo de estas chicas que se unen y rescatan. Y bueno, perros abandonados, perras que empezaron a parir en la calle y no había gente. Entonces, y nosotros trabajamos con un par de grupos que nos llevan, nos consultan y dieron en adopción una cantidad de perros, pero impresionante. Así que fue lindo. Dicen que viene la mascota del canal, a ver. ¿En alguna imagen? Chicos, por favor. ¿Quién es? Es Diego Sosa. Es el Dieguito. Diego, pero te tienen adoptado hace muchísimo con ese título. Chicos, no me le hagan bullying al camarógrafo. Les pido, por favor, más respeto con Dieguito que lo queremos un montón. Igual él no sale, no dice nada. O sea, ¿está bien o no? Está hecho, hecho. No se queja. Con el tema hablabas recién de la pandemia. ¿Viste que por ahí se decía que las mascotas podían contraer el COVID, no lo podían contraer? ¿Ustedes qué? ¿Cómo lo ven? ¿Qué opinan sobre ese tema? Mira, no hay estudios realmente hoy certeros. Hay algunos casos en los cuales se dice que pueden ser portadores, pero no transmisores. Pero la verdad que el registro de casos es como muy escaso durante la cuarentena. Sí nos pasó que la gente estaba como muy excesiva con la limpieza, con la lavandina sobre todo, en contacto con la piel. Y empezamos a tener problemas de dermatitis en las pieles. No, le lavaban las patitas con lavandina. Claro, con mucho alcohol. Entonces, bueno, y después el tema de la limpieza de los pisos con lavandina, con la lavandina pura, era considerar que el perro está quizás a unos 15, 20 centímetros del suelo y está inhalando todo eso. Está del faldo, totalmente. Y es que es aconsejable cuando uno quiere asear a su mascota. ¿Con qué elementos lo puede hacer para que no le perjudique? Y si vamos a usar esos productos, hacerlo diluido y tampoco ser tan excesivos en todo eso. O sea, es como una poca, si uno va a salir a pasear, a hacer una limpieza antes de entrar a la casa, pero no obsesionarlos con el tema. Y las patitas se pueden lavar con un jaboncito blanco. Jabón blanco o el alcohol diluido o la lavandina bien diluida. Y tener en cuenta también de sacárselo bien, porque si no eso queda como en el contacto y es como muy, puede lastimar. Claro, es muy fuerte. A nosotros nos lastima, pero imagínate a ellos. ¿Y tienen algún lugar ustedes donde se puedan adoptar ahora algún perrito, algún gatito, por ahí alguien que nos está viendo? ¿Y tienen ahora? Puntualmente trabajamos con un grupo, no sé si lo podemos decir. Sí, por supuesto se puede nombrar. Ellas se llaman Un Amor que Deja Huellas. Son un grupo de chicas que se juntaron durante la cuarentena y han hecho un trabajo enorme. Pero bueno, tenemos un montón. O sea, en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, los encuentran siempre. Puntualmente nosotros tenemos contacto con ellas, pero sí, están en todos lados. Uno pone adoptar gatos, adoptar perros, adoptar mascota en Facebook y aparecen... Hay muchísimos grupos. Sí, 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 totalmente. Y uno por ahí cuando es cachorrito, este animal que llega a casa, el perrito, gatito, se ocupa mucho de las vacunas, todo. Pero a lo largo de la vida de este animal, ¿hay cierto calendario de vacunación que tienen que ir cumpliendo? ¿A qué edad? ¿Cómo es esto? Buenísimo. Mirá, muchas veces cuando adoptan los perros o los gatos, como que van desesperados a la veterinaria, quiero vacunar el perro. Claro, eso es la primera cosa que tenemos que tratar de educar, de que la vacuna no es curativa, sino es preventiva. Claro, total. Y esos perritos vienen quizás de una situación de calle, de rescate, de acequia, de viaje o de lo que sea. Entonces hay que esperar un par de días, cosa de ver que el cachorro esté como bien asentado. El plan de vacunación empieza a los 45 días. Claro, desde que nacen. Ajá, desde que nacen y ahí son cada 21 días tres dosis de quíntuple o séxtuple en los perros y si no de triple felina en los gatitos. Y después se coloca la antirrábica. Eso es en los primeros meses de vida. Y después es una vez al año, séxtuple y antirrábica para los perros y triple felina y antirrábica sin salar. ¿Una vez al año? Siempre. Todos los años, mirá, qué importante. ¿Qué pasa cuando llega un perrito en adopción que por ahí desconocés la fecha de nacimiento, los años que tiene? ¿Cómo haces con las vacunas? Y evaluamos un poco el tamaño, o sea, la presencia de los dientes, ver más o menos según la dentición cuántos meses tienen o cuánto tiempo tienen y evaluamos. Lo importante es estabilizar ese perrito que viene de la calle, que viene con problemas nutricionales, con parásitos, con pulgas, garrapatas o lo que sea. Y después cuando ya lo tenemos al cachorro ya estable, ahí le empezamos con la vacunación. No hay que salir corriendo a eso. Perfecto. ¿Y es recomendable llevar a las mascotas cada cierto tiempo a la vete o únicamente cuando presenten una dolencia o veamos que no están muy bien? ¿Hay que llevarlos a control? Claro. Normalmente la vacunación, más allá de ser preventiva de enfermedades, lo que nos ayuda es por lo menos a ver a la mascota una vez al año seguro. Y nosotros recomendamos ya en perritos, a partir de los 6 años, empezar con estudios cardíacos o revisiones cardíacas un poco más intensivas para prevenir todas estas patologías. Porque hay perros que viven hasta 18 años, los perros más chicos sobre todo. Y bueno, hay un montón de patologías que son como silenciosas y con los controles anuales uno puede prevenirlas. Hay medicación, hay tratamiento, hay un montón de cosas. Pero bueno, por lo menos una vez al año como nosotros hacemos nuestro control. Claro, total. No hay que abandonar el control. Y rápidamente, ¿cómo es el tema de la edad de los perros? Nunca sé calcularlos. Depende del tamaño, la raza. Ah, que dicen que un año es cada, como que fueran 7. Claro, en realidad... Ah, igual eso es lo bueno, se contesta rápido, es una cuenta o no. En realidad supuestamente se calcula 7 años con un año de personas. Como que envejecen mucho en un año. El metabolismo de ellos es mucho más acelerado que el nuestro. Entonces, un cachorrito, quizás si vos comparás con un niño, tiene las, o sea, por decirlo en el principio de las edades, las capacidades de un niño de 7 años. Sí, entonces por eso se dice que son de 7 años, pero... ¿Qué niño tiene 7 por 7? ¿Cuánto es? Porque somos malísimas con la matemática. Menos tú. Déjalo ahí. No, 7 por 7, ¿cuánto es? 48, 49, por ahí. Está bien, por mi feo. Bueno, imagínate con... Ah, mira, por festejar los 50, Luis. Sí, bonito, está bien. Les podemos hacer el cumple. Y ahí a mitad de mí, más o menos. Los estudios que te harías vos con 50 años, o sea, los mismos estudios que uno se hace con 50 años, hay que hacerle a nuestro pan. Ahora entiendo todo. Muchas veces, no, es importante remarcar esto porque por ahí uno de cachorrito se ocupa. Exactamente. Y después de grande, bueno, uno lo controla más y aparecen estas enfermedades. Bueno, muchas veces me traen así con 4, 5, 6 años y le digo, ¿y la vacunación? Sí, cuando era cachorro. No, bueno, pero después. No, nunca más lo se ve. No, no. Ay, me da la gana de ir a abrazarlo porque está viejo mi perro. Hoy podríamos haber traído nuestras mascotas para que jueguen. ¿Qué? Bueno, Maggie, la verdad que te queremos agradecer muchísimo esta visita. Tenemos que mandar saludos a los compañeros de la Vete, por supuesto. Mi hermano, la veterinaria es Veterinaria Bombal y trabajamos con mi hermano Andrés y una colega Andrea. Perfecto, bueno, les mandamos un beso enorme entonces y gracias por venir. De nada, muchas gracias a ustedes. Vas a volver porque hay que hablar del invierno con las macotas y yo se tendría que cortar. De todo, nos quedan muchísimos temas que podemos charlar, por supuesto. Muchas gracias. Momento de hacer una pausa, ahora compartimos con vos un consejo.